Hablamos con la responsable de la Escuela Comarcal de Jotas para conocer más detalles de la iniciativa. Antonio Ruiz y Rafi Crespín presentan una lista conjunta para la Secretaría General del PSOE que se enfrentará a la de Teba Roldán. La Junta concede 29 millones en ayudas al sector del olivar. En Deportes hablamos con el responsable de la Escuela de Golf. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y es miércoles 6 de septiembre. Les comentábamos ayer la noticia de la creación de esa Escuela Comarcal de Jotas de los Pedroches. La verdad es que nos intrigó la noticia y quisimos saber más detalles de la misma por lo que quedamos con las responsables. En primer lugar, queremos saber cómo había surgido la idea. La idea fue, en primer lugar, porque está dentro de los fines de nuestra asociación, de la asociación Los Arales de Alcaracejo. Precisamente por eso, nuestra función es practicar esas Jotas, bailarlas como hacemos, hacemos actuaciones, pero también estamos descuidando después de 5 años aproximadamente o 6, que ya vamos bailando de manera seguida, y ese aspecto en concreto lo estamos dejando a un lado. Vemos que cada vez hay menos participantes. La gente se jubila, por así decir, pero no se crean nuevas vocaciones. Tenemos una niña pequeña de unos 8 años, pero bueno, eso es una excepción y no debería de ser la excepción, debería de ser la regla general. Entonces, pensando que poco a poco, si no hay un relevo generacional, las Jotas pueden llegar en un momento dado a perderse, pues es por lo que decidimos poner en marcha la escuela de Jotas. Luego también fue como una segunda parte de este vídeo, recopilación de Jotas populares en Los Pedroches, que este lo hicimos hace un par de años o así, pero bueno, esto si no se usa, pues también quedaría como un documento muerto, como un documento vacío. Además, esto es un documento para que quede para la posteridad, pero nosotros lo que pretendemos con el grupo de Jotas no es algo para el futuro, sino algo para el presente. Entonces, de ahí vino la idea, sobre todo de la necesidad de articular un medio que llegara a todo el mundo, porque nosotros ya estábamos en Alcaracejo, que quizás hay gente que está motivada y tiene esa necesidad, pero no sabe cómo. A lo mejor hay tres en Belalcázar, dos en Santa Eufemia, uno en Cardeña, que le gustan las Jotas, pero bueno, no sabe cómo aprender, entonces esa necesidad queríamos darle salida a través de la escuela. Lo cierto es que en nuestras fiestas tradicionales, como Feria y Romería, no suele verse a gente bailando las Jotas. Sí, a ver, esto pasa porque tampoco se le da a las Jotas el lugar ni el momento oportuno, ¿no? Por ejemplo, la última vez que yo vi bailar Jotas fue en la muestra de folclore de Aliera de este verano, que allí se cantaron con los niños y tal, y se bailó Jotas. ¿Por qué? Pues porque había un foro especial para eso. ¿Qué pasa? Que si no hay foro, esos foros ya se han terminado, ¿no? No se le da un lugar ni un tiempo y por eso la gente no se anima, porque no lo ve como algo natural. Si tú escuchas a una sevillana, tú bailas sevillana, pero si tú no escuchas Jotas y para ti la Jota es como algo desconocido, que tú lo ves como algo antiguo, que bailaba tu abuela y tal, pues lo que lo ves es con un valor que hoy en día no es el que realmente se le debe de dar, pero la gente lo ve así. Entonces, ¿por qué no bailar a la gente Jotas? Pues porque sencillamente no hay ni el momento ni el lugar para bailar. Del mismo modo los trajes, los trajes regionales nuestros son preciosos. Las niñas están guapísimas con su traje bordado, es un traje precioso, y sin embargo, como no hay un sitio donde lucirlo, pues ese traje también se va perdiendo, ¿no? Y yo creo que un poco la idea de esto es recuperar precisamente esa presencia en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria. Que no se quede solamente en bailar cuando nos llaman, sino que la gente participe de ese baile porque sepa bailarlo. También la gente no baila Jotas porque no saben bailar Jotas, porque no había un foro ni había el lugar oportuno para bailarla. Entonces, la gente con mucho da salto, baila un poquito la Jota de Pozo Blanco, pero realmente bailar tampoco cuando algo no se sabe hacer, pues no se hace. En propiedad habría que hablar de las Jotas de los pedroches, en plural. Bueno, así normalmente cada pueblo tiene su tipo de Jota, su estilo, y hasta ahora estamos Jotas de Nerviso, Villanueva, Pozo Blanco, Villanueva de Córdoba, Arcaracejo, pero es verdad que siempre, como todo, se suele generalizar a Pozo Blanco, pues la Jota también normalmente es donde más gente hay, donde a lo mejor había un poquito más de cultura, donde se ha seguido un poquito más, pero bueno, sí, cada pueblo tiene normalmente su Jota y su... Bueno, sí, claro, sobre todo por la influencia que tienen uno y otro. Nosotros, por supuesto, es la cultura del olivar, pero bueno, están las Jotas noriegas, que hablan de sus cruces, también... Bueno, hay dos tipos de Jotas, ¿no? Las que se bailaban en la sierra, que es, bueno, la que se ha asimilado a la cultura del olivar, pero luego otras estaban más unidas, pues, a las tradiciones, se bailaban, pues, en el momento de lo típico, boda, bautizos, comuniones y demás, que solían hacer referencia, pues, a su virgen, a su patrona, ese tipo de cosas, ¿no? Otras, por ejemplo, están marcadas por influencias de otras zonas, por ejemplo, las seguidillas, que se bailan en la parte de Hinojosa, pues, están más bien influenciadas por su cercanía a Badajoz. En fin, la temática es muy diferente, pero bueno, en el fondo, todos hablan o hablamos un poco de lo mismo, ¿no? De las cosas, de nuestros sentimientos, de lo que nos evocan, o sea, de lo que nos evocan las cosas que nos gustan, ¿no? Las cosas que nos producen una emoción. La música y la danza es un lenguaje universal. Y, bueno, cuando estamos contentos, pues, y cuando nos preocupa algo, pues, todas esas cosas se canalizan a través de la música. Por supuesto, en cada pueblo tienen una temática. Ya digo, en Añora está más bien enfocado al tema de cruces. También son muy similares a las nuestras, a las gotas de Dos Torres, por la proximidad también, porque la gente que iba a la sierra, luego ese folclore se lo llevaban a su tierra y adaptaban, pues, a su vida esa forma de hacer, ¿no? Entonces, pero bueno, más que la diferencia de cada pueblo, yo creo que en esto tenemos que haber un neso común, ¿no? Más que lo que nos diferencia a cada pueblo, que, bueno, si es cierto que cada uno tiene su particularidad, pues, más bien lo que nos une, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que somos cada uno diferente. Por ejemplo, en el viso están más relacionados con el autosacramental de los Reyes Magos, porque la gente es cuanto más se implica. También en Alcaracejo hay jotas específicas para sus coloquios. Entonces, todo eso va formando un elenco que, bueno, es propio de cada pueblo, pero al final es un compendio de algo que es común a todos, que nos une y que es bonito ponerlo en valor. Pero claro, es difícil que se baile en jotas si cuando se pone música no se pone en jotas. Claro, claro, eso es responsabilidad de todos, no solamente de la gente que estamos en la trinchera, por así decir, peleando con estos temas, sino que un poco lo que comento yo, los artículos y demás que hemos publicado, es que esto es responsabilidad desde el que organiza los eventos hasta el que pone la música, que siempre tener, no sé, el que, no sé, tú has trabajado en eso y muchas veces tiene un montón de CDs y para animar cualquier cosa que se nos vaya pegando al oído. Es un medio de transmisión oral, de la misma manera que los libros, que la música y que, bueno, en este caso, las propias personas, los habitantes de nuestra comarca, es la forma de difundir y cada uno tiene esa responsabilidad de manera particular. Que a lo mejor saca un disco alguno de los grupos de la comarca, pues no es que, hombre, es una obligación, pero sería conveniente que todos conozcamos de primera mano cuál es ese folclore, ¿no? Y, sobre todo, porque si tú algo no se te pega al oído, lo vas a ver siempre como algo extraño. Tanto los organizadores de eventos, como en los colegios, como paralelo a cualquier actividad que se haga, eso aquí no se usa mucho, porque entre que no somos del todo andaluces, ni somos extremeños, ni somos castellanos, ni manchegos, ni nada, no sabemos muy bien qué es lo que hay que poner en cada momento, ¿no? Pero sí que es cierto que en las zonas del norte esto es el pan de cada día. Pueblos de 70 habitantes llevan a la crende y la crende los grupos de folclore y se dejan una pasta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque saben lo que es lo suyo, ¿no? Eso es una de las cosas que también tenemos que interiorizar. Tener eso bien interiorizado, saber bien qué es lo que es lo nuestro, que lo nuestro es esto, que son las jotas, que sí, que han venido otras cosas, pero nuestra raíz, nuestro origen son esos. Y nada, que es cosa de todo. Y que cuanto más colaboremos y más pongamos en común en esta guerra, pues vamos a salir más victoriosos y las jotas, pues van a triunfar antes o después. Hablamos con la más joven de nuestras invitadas. Quisimos saber cómo empezó a bailar. Yo empecé porque estaba en el colegio y se empezaron a impartir clases en los recreos. Y fue como el boom de los recreos y nos empezamos a acercar, tanto las muchachas de mi clase, y vimos que la impartía una compañera nuestra que ahora mismo canta, que era madre de un compañero de clase. Y empezamos a bailar y nos empezó a gustar. Luego ya, pues en la escuela también comenzamos a ensayar y luego ya vino Toñi y continuamos. Lo que pasa es que fue más bien una amiga mía la que me dijo, pues se van a impartir jotas, vamos a seguir con ella, porque ya habíamos empezado en el colegio. Y desde entonces ahí sigo y espero seguir muchos años más. ¿Cuánta gente hay en la actualidad en el grupo? Pues estamos formados por unas 20 personas, de las cuales 15 más o menos bailamos y el resto son las que cantan. Ensayamos todos los viernes, aunque ya tenemos parón del verano, y más o menos echamos cerca de dos horitas o así, porque siempre la profesora está más tiempo para que, para machacar y todo. Y ahora vamos a retomar otra vez, empezar cosas nuevas, a animar a la gente, para que vaya siempre a más. Ya centrándonos en la escuela, quisimos saber el horario y los requisitos para apuntarse. Pues van a ser todos los sábados del mes de octubre, van a ser en horario de 10 a 1 del mediodía, va a intentarse hacer un poco que sea una cosa dinámica, que no estemos todos el día con lo mismo, se va a empezar explicando un poquito de dónde viene la gota, qué tipo de gotas existen, se va a hacer un descanso en el que vamos a ofrecer un desayuno para todos los asistentes, luego se va a empezar a aprender un poquito, según el tipo de nivel de la gente que venga a la escuela, pues un poquito a enseñarle pasos diferentes del tipo de gota que se decida, para también, hombre, que no sea continuo siempre bailar, pues vamos a enseñarle también un poquito a tocar los instrumentos que nosotras llevamos en el grupo de canto, que normalmente son instrumentos de cocina, una sartén, un mortero, lo normal que hay en cualquier cocina, vaya que no... Y bueno, pues serían los cuatro fines de semana de octubre, el último día se haría un fin de fiesta, se le entregaría un diploma y bueno... Pues aparte de ganar de aprender, sencillamente inscribirse a través del correo electrónico, pueden utilizar también los medios de Facebook, el correo electrónico y un teléfono de contacto que está en los carteles que vamos a poner, vamos poniendo publicidad poco a poco, se pondrán en las redes sociales, tanto el correo electrónico mío, garcíaantonia71, todo junto, garcíaantonia71, arroba gmail.com y en el teléfono 687-615431 y luego ahí tenemos dos páginas de Facebook, una de la asociación Los Arales y otra que es del vídeo recopilación de J.A. en Los Pedroches, que ahí si no por mensaje privado también poniendo su nombre y su teléfono y de dónde vienen, más que nada por poner a gente en contacto, que si por ejemplo viene uno de Cardeña, es decir, bueno, pues hay dos personas de Cardeña que se pueda acoplar con el otro y venir. Entonces un poco por nosotros coordinar la zona geográfica. Y bueno, y si es también de la provincia o de otro sitio, pues por eso se hace una vez a la semana y en sábado, para que no interfiera con horarios de trabajo de la gente que trabaja normalmente los días de semana. Ya solo faltan los alumnos y las alumnas. Pues nada, que esperemos, nosotros estamos poniendo todo a la ilusión, todas nuestras ganas en esto, esperemos eso sí, que tenga la repercusión un poco en correlación con nuestros esfuerzos y nuestra ilusión, y que esto no se hace solamente con un grupo como nuestro, sino con gente que de verdad apoye la Jota, quiera aprender nuestras tradiciones a través de la música y el canto, y que van a pasar un rato muy, muy agradable porque ya hemos tenido una experiencia cuando el, en fin, un taller que hicimos pequeño de Aliara, la gente se fue a encantar y yo creo que no se van a arrepentir. Desde aquí animamos a todos aquellos que quieran asistir a nuestras clases que nada, que no van a salir defraudados, se lo puedo asegurar. Un detalle importante, para este proyecto hace falta mucha... Queremos también desde aquí agradecer a todos los que nos han apoyado en este proyecto, tanto las diputaciones de Córdoba, que tenemos el proyecto en una subvención que hemos solicitado, también la Mancomunidad de Municipios de los Pedroches y sobre todo al Ayuntamiento de Alcaracejo, que nos pone los locales, y que también nos da todo nuestro apoyo para organizar este tipo de eventos. Muchas gracias a todos ellos. Ya lo saben. Anímense. Una buena manera de pasar los sábados del mes de octubre. El Partido Socialista de Córdoba está en pleno proceso para la elección de secretario o secretaria general. En un principio anunciaron su intención de formalizar la precandidatura. Teba Roldán, dentro de la corriente sanchista, y Antonio Ruiz y Rafi Crespín, dentro de la corriente oficialista. Sin embargo, estos dos últimos han llegado a un acuerdo para presentar una lista conjunta. Según el acuerdo, la actual delegada de gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, ocuparía la secretaría de organización si Antonio Ruiz fuera proclamado secretario general. Crespín desistió de presentar candidatura propia el lunes por la tarde. Con todo, ha negado que el puesto de secretaria de organización esté ya decidido, aunque también negó que existieran dentro del partido más istas que la de socialistas, en referencia a la corriente oficialista y sanchista. Lo que sí es cierto es que un buen número de alcaldes y alcaldesas que habían manifestado su apoyo a Rafi Crespín se han sentido, cuando menos, desairados por su convergencia con Antonio Ruiz. La Comisión Provincial de Garantías para el proceso de elección de la Secretaría General Provincial difunde una nota de prensa en la que anunció oficialmente que son dos los militantes que han formalizado en tiempo y forma sus precandidaturas a la Secretaría General del PSOE andaluz de Córdoba. Antonio Ruiz, que lidera el grupo denominado oficialista, y Teba Roldán, en representación de la corriente sanchista. Ruiz y Roldán deberán lograr avales de al menos un 20% del censo de militantes socialistas de la provincia. El plazo para recogida de avales se inicia hoy miércoles, concluirá el día 16. Del 16 al 20 de septiembre se proclamarán los candidatos. Del 21 al 30 de septiembre se desarrollará la campaña. Ruiz promueve desde anoche su candidatura con un vídeo en Twitter. Teba Roldán estará mañana en Pozo Blanco. El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, anunció ayer que su grupo va a proponer que las bases del presupuesto de la institución para el próximo año contemplen una modificación en la metodología de reparto de subvenciones excepcionales. Lorite ha justificado esta petición al considerar que, tal y como están ahora, no se atienden como es debido a las necesidades perentorias de los ayuntamientos. Además, dijo, las ayudas que se atienden responden a intereses partidistas y sectarios. Lorite volvió a criticar el escaso nivel de ejecución presupuestaria alcanzado por el Gobierno del PSOE. En este caso, en lo que se refiere a ayudas excepcionales. En lo que va de año, solo se han ejecutado el 52% del presupuesto y de las 33 solicitudes de ayuntamientos para actuaciones de este tipo, solo se han atendido 102, afirmó. Insistiendo en el trato desigual, arbitrario y sectario del PSOE, ya que de las 10 subvenciones concedidas en 2017, 9 pertenecen a ayuntamientos gobernados por el PSOE, solo 1 a Izquierda Unida. Por este motivo, el portavoz popular anunció que su propuesta pasa porque se atiendan las solicitudes por orden de llegada y se establezca un máximo de 3 meses para resolverlas, ya sea para denegarlas o para admitirlas a trámite. Para Lorite, es inconcebible que haya solicitudes de enero que no se hayan atendido y, en cambio, otras de mayo, sí. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha concedido ayudas por un valor total de 29 millones de euros a 43 empresas olivareras andaluzas para apoyar sus inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos. Este respaldo va a movilizar inversiones de unos 60 millones de euros. Se prevé que contribuya a la consolidación de unos 4.800 empleos y la creación de otros 730. Los incentivos, en la mayor parte de los casos, cubren la mitad de los costes de los proyectos. Se dirigen a facilitar el aumento de la competitividad y el valor añadido de acuerdo con las tendencias del mercado. Entre otras iniciativas, se incluyen las de modernización de canales de comercialización y procedimiento de manipulación y transformación, presentación de los productos, aplicación de nuevas tecnologías, diversificación de producciones, implantación de sistemas de gestión de calidad y mejora de la trazabilidad y de la eficiencia energética, así como la reutilización y aprovechamiento de sus productos. Esta línea de subvenciones forma parte de la orden de ayuda a la modernización al tejido agroindustrial, dotada con 107 millones de euros. Además de los 29 millones para el sector olivarero, el montante incluye estos 51 millones para pymes agroalimentarias en general y 27 millones para grandes empresas. Los incentivos se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y están cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural al 75% y la Administración Autonómica y Central al 17,5% y al 7,5% respectivamente. Ante la gran demanda de solicitudes, la Junta ha aumentado la dotación total de la orden de ayudas hasta triplicar la cantidad inicialmente presupuestada. Ello permitirá el desarrollo de alrededor de 200 proyectos de mejora y creación de nuevas industrias. De acuerdo con las previsiones, esta iniciativa generará una inversión total de más de 271 millones de euros, consolidará más de 17.700 empleos y crearán otros 2.700, generando además un beneficio indirecto para firmas auxiliares especializadas en obra civil, instalaciones, maquinaría y equipamientos industriales. El tejido agroalimentario andaluz cuenta actualmente con más de 5.200 empresas de alimentación y bebidas que posicionan a este subsector industrial como el principal de la comunidad en cuanto a empleo, más de 46.000 ocupados y el segundo en valor añadido, ya que solo le superan en este ámbito las actividades extractivas. En cuanto a su facturación, los registros superan los 14.000 millones de euros. Las empresas agroalimentarias aportan alrededor del 24% del empleo, el 21% de la facturación y el 18% del valor añadido de la industria de la región. La plataforma de venta online Diputación Córdoba Shopping, impulsada por el Instituto Policial de Desarrollo Económico, el IPRODECO, ha abierto el plazo de adhesión a 30 nuevas empresas y cooperativas cordobesas que deseen ofrecer sus productos o servicios a través de Internet. La presidenta de IPRODECO, Ana Carrillo, ha informado hoy de la nueva convocatoria, cuyo plazo de presentación concluirá el 17 de septiembre. Se podrá realizar a través de la sede electrónica de la web del Instituto www.iprodeco.es. Damos a conocer esta nueva convocatoria para la adhesión de estas nuevas 30 empresas de un plazo que ya está abierto, que está abierto desde el día 1 de septiembre hasta el 17 de septiembre. Y entre sus objetivos tenemos, por un lado, ofrecer la oportunidad a 30 nuevas empresas y cooperativas cordobesas de formar parte de la plataforma Córdoba Shopping a través de una formación práctica en el manejo de las herramientas necesarias para poder poner en marcha su tienda online y el uso de las redes sociales. Y, por otro lado, tenemos el objetivo de consolidar Córdoba Shopping como la plataforma para promocionar la marca Córdoba, dar a conocer nuestros productos tanto dentro como fuera de nuestra provincia, promocionar también su consumo y a la vez que difundir nuestra historia y costumbres a través de los servicios de ocio y turismo. La adhesión supone que las empresas y cooperativas llevarán a cabo un programa formativo para el conocimiento en el manejo de PrestaShop, redes sociales, email marketing y posicionamiento web. La formación se llevará a cabo a través de sesiones grupales y tutorías personalizadas que van desde la realización del diagnóstico de la situación digital de la empresa a la creación de la tienda online en la plataforma y el mantenimiento de la misma. En esta edición 2017, las empresas deberán finalizar el itinerario con un plan de marketing básico, además de tener optimizada y en funcionamiento su tienda online. Además, las empresas y cooperativas se beneficiarán del mantenimiento de la plataforma y asistencia técnica, la mejora de la accesibilidad de la plataforma y actualización de los asistentes. Este año se mejora el módulo de servicio y estadísticas de resultados, incorporándose vídeos en la página del producto, la opción de compartir por WhatsApp e Instagram, etc. y la estrategia de marketing digital que recoge una serie de actuaciones como mejorar el posicionamiento SEO y SEM de la plataforma. La convocatoria de adhesión se dará a conocer también a los centros de iniciativa empresarial de Posada, La Rambla y Villafranca. Dicen los que saben de esto que el golf es uno de los deportes más saludables que se pueden practicar en todas las edades. De primera, implica estar al aire libre, implica también conversar con los compañeros de partida, no requiere una forma física de atleta, con lo cual, salvo lesiones muy específicas, lo puede practicar casi todo el mundo, y además nos asegura unas caminatas notables en cada día de juego, disfrutando además de la naturaleza. Con esta premisa, un deporte para toda la vida, el club de gol ha empezado con sus clases, con el responsable de las mismas, Raúl Martínez Charlón, nuestro compañero Javier Moreno. Efectivamente, la Junta Directiva tiene como uno de sus primeros objetivos el potenciar la base, y empezamos una nueva temporada con ilusión de que el número de alumnos aumenten, y nada, hoy es el primer día, a lo largo de septiembre, todo el niño y la niña de 5 a 18 años que lo desee, pues estaremos aquí de 10 a 12, la hora específica para los alumnos de nueva incorporación sería de 11 a 12, y nada, esperando estamos de que por lo menos nos conozcan, conozcan este deporte, y se animen, porque en septiembre, pues en principio sería conocerlo, y a partir de octubre, la idea que tenemos en la Junta Directiva es que, como cualquier deporte, puedan practicar dos días a la semana nuestro deporte, y conseguir un nivel de juego aceptable, ya que el juego del gol es un deporte que se necesita también una continuidad, y hemos hecho un esfuerzo importante económico, la escuela deportiva, para aumentar ese número de horas, y que los niños puedan aprender en condiciones como cualquier otro deporte. Bueno, pues dependiendo el nivel de los niños, lógicamente, habrá un grupo, distintos grupos, dependiendo el número de alumnos que vengan, pues serán grupos reducidos, de cuatro, cinco o seis personas, como máximo, para un nivel de enseñanza adecuado, y, pues, efectivamente, desde su nivel, pues se le enseñarán los conceptos básicos del gol, el swing, el pateo, el approach, el juego largo, el juego corto, y luego, pues, conseguir que, por lo menos, tenga la sensación de golpear a la bola, y la dirijan, más o menos, a un lugar adecuado. Para mí, las esperancias de los pocos nubosos despejados, temperaturas sin cambio, solo le hicieron ascenso, vientos, variables, flojos. Antes de despedirnos, ahora pasamos a los titulares de la jornada. Hablamos con las responsables de la Escuela Comarcal de Jotas, para conocer más detalles de la iniciativa. Antonio Ruiz y Rafi Crespín presentan una lista conjunta para la Secretaría General del PSOE, que se enfrentará a la de Teba Roldán. La Junta concede 29 millones en ayudas al sector del olivar. En Deportes hablamos con el responsable de la Escuela de Golf. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pazabanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!